Hemos creado una revolución Acuérdame, dame atención, enséñame Las víctimas precaución, enamorándome El general Gabriel, enamorame ¡Franco en conida! ¡WU, Guay, Seco! ¡Franco en conida! ¡Franco en conida! ¡Franco en conida! Tengo un presónico en la disco buscando un tesoro Yo espero que no termines borracha en el inodoro Yo no me te lloro, yo valgo más que el oro Otro nivel de música se te mete por los foros Aquí no hay socorro, ahí se me da Me noto confundida de hora, yo no soy un cachorro 24 millones en la cuenta de ahorro Con pasión y campaña prendemos el bodol Y es decisivo, ella me pide, yo le pido Se quita la ropa y yo me siento confundido Otra una en partido, ya la disco la persigo Tú me dices si sigo, si sigo, si sigo, si sigo Si te lo pido, si te lo pido Le pido el rojito y yo le doy el fuego Si te lo pido, si te lo pido Todo el día que no se me lo pido Si te lo pido, si te lo pido Sintiéndote mami, que bien me siento Si te lo pido, si te lo pido Si te lo pido, si te lo pido Ya no sigo más arriba, ponte más agresiva Pa' pegarte a la bocina, te lo vio, me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo dinero, yo te pensamiento Convocante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando el culo sabe que será buena, mamá ¡Vamos! Yo, 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 yo creo Conquistando el mundo con millones de hermanos y solo discos conquistando a todas las naciones Y sin roncar fueron más de 15 nominaciones Enfocados en nosotros y haciendo dinero Gracias a ustedes hemos viajado por el mundo entero Miguel, Miguel, que le pide regalto que yo le doy al momento Miguel, 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 que lo que no se me lo entiendo Miguel, Miguel, que lo sintiendo todo a mi que bien me siento Señoras y señores, cuando usted me mantiene los contenidos Tu cuerpo te recosestiva, pa' tomar la iniciativa De mano trajugativa, tú eres la que me motiva De cabeza te la clave pa' transformarte agresiva De lo que tu cuerpo estima, de una descarga reciba Tu deseo de los dos aumenta Si la tiento, ella me tienta Tú aquí con la funda de una tormenta Y ella se tienta, como mi cola resienta Le pide que la frita se sienta Se sienta, se sienta Y es que en la cocina se sienta RARA Ella va a caer Le pide que la frita se sienta Se sienta RARA Y es que en la cocina se sienta RARA Ella va a caer Te nam Montango la discoteca Coles pagan trálogo Pero que juma anda sueta como una bala Damanaza pero no dispara Y se juega con su pelo y vea que con su cara de mala Se rifa a ver que se la gana Mete manos, salte, que es por ahí porque la jala Mete manos, salte, que es por ahí porque la jala Mete manos, salte, que es por ahí porque la jala Me pide regalito que yo le doy a Rolido Oye, que no se me lo entiendo Sintiéndote, mami, que bien me siento Mujer como entreventura, otra calentura Cuando goza esta rumba, porque te dice que me dio la cultura Me ponen de cintura, guaranjo con tortura Gózalo chula, una tentadura, tenemos postura Sintiéndote, me los majotes, con los amodes A tu cinta pa'l café con caracoles Subió la temperatura y me metí la hora Este perejo te trajo como se compone Trabajé sin vestimenta por los calores Obligado reggaetón perreo La droga de mujeres que no aguantan el bellaqueo Si te sientes con ganas de una nueva nota Échate tres estrellas, cuatro filigüe la gaviota Se te nota que lo tuyo es el perreo Sobre dosis de la emis y guaguayeteo Si te busca la tuya pa'l cingoteo No te quedes puyo, no te quedes sin recreo El rey del discotequeo Revienta bocina y las mujeres finas se muevan en tarima Ninguna se resiste al perreo de lo más suelto La película viviente, líder de los putipuercos Sobre dosis de la emis y guaguayeteo Me pide el reggaetón y yo le doy el momento Sobre dosis de la emis y guaguayeteo Oye, pero se me lo entero Sobre dosis de la emis y guaguayeteo Sintiéndote, mami, qué bien me siento Sobre dosis de la emis y guaguayeteo Sobre dosis de la emis y guaguayeteo Me pide que estés de pie, fiente, guarda lo que me piste Yo te hago encender de seguida No sabes que es lo nuevo en la avenida Podré burlar, musico el día Rapa, pa, 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 moto, bolaná, se fue el avión Remontamos el vacilón, tú con la persecución Comunza la tensión y la presión Ven, vente, señorita Dime a ver si me va a dejar ver su cosita Le tengo acá una sorpresita Cuando me agarre por la frenzita Dime gusto, anabólico, tu vitamina Tienes que verla cuando se maquille el traje de oficina Los tacos importados de Argentina Porque suba la adrenalina, yo soy tu medicina Lecho del cinturón que va a arrancar el terreno Lo que le pide el cuerpo es party, party Le voy a tirar para arriba con la fuerza de un tsunami Pero en la presa, si no ando a desaparecer De noche se monta en el coche, no hay ningún reproche Tienes caricias y besos hay un derroche Y devórame como anoche Defiéndete Me estás exigiendo, quítate el bronce Lo pide el rellento que yo le doy al momento Hoy lo que beso me lo invento Suntiéndote mami ya bien me siento Suntiéndote mami ya bien me siento Tocándote mami ya bien me siento contento Escucho unos comentarios que andaban buscando verdaderos reggaeton Aguantate Señores esto se llama la revolución de luxe Otros niveles musicales Quien contra este bombo Estamos fuera de liga Y Víctor Hernández y Netflix Los mejores Los líderes W Yandel Franco el Gorila El General Daniel Yopo W White Records 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 Gracias.